Música Creemos que el arte es uno de los mejores comunicadores con el público y entonces pues creamos una convocatoria abierta para que pudieran expresarse artísticamente. Música La gente que quería participar nos escribía, seleccionábamos un montón de frases del informe de Oxfam sobre la desigualdad y les mandábamos a cada uno una frase, entonces esa frase era el motivo inspirador para que la gente pudiera desarrollar su obra. Música Y con todas las obras que hemos recibido, pues decidimos hacer una exposición colectiva en la calle y de forma que la gente se lo pudiera llevar en formato de regalo urbano y en formato de postal. Música Música Música